Tú llegaste a mí ofreciéndome calor Y te respondí, solo soy un pecado Más no te importó, te dijiste ven a mí Yo te enseñaré el camino del amor Me miraste y no sé qué es de ti Me llamaste y tus pasmos seguí Peregrino vi, de dónde vienes y a dónde vas Solo te diste y confundí Ahora estoy muy bien porque vistes que eres tú También comprendí que el camino eres tú Desde que tú estás, solo hay felicidad Oh Señor Jesús, que tu fuente brindará En tus sueños yo mis pasos pondré Con tus fotos y nunca sientas bien Y te alabaré En tus sueños yo mis pasos pondré Tú eres tú único, lleno de luz Caminarte Ya no creaste aquí Ya no creaste aquí Tú cambiaste Tú cambiaste Tienes tantas cosas en mí Tienes tantas cosas en mí Tienes tantas cosas en mí Que hoy puedo decir Que hoy puedo decir Donde camines, camina Donde camines, camina Donde camines, camina Nada importa Nada importa, me seguiré. 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 Nada importa, me seguiré.